Bienvenido mi querido youtuber a este su canal Global Fans Call, mi nombre es Rolando Contreras y hoy nos encontramos en las calles de Nueva York preguntándole a la gente sobre la crisis política que se ha desatado en Haití, la cual ha creado tensión en la frontera y esto fue lo que nos dijeron. Otro es una tensión que pone en riesgo la estabilidad política y social de Haití y por consiguiente de la República Dominicana porque somos un país yamés. O sea, lo que le pasa a uno termina afectando a nosotros y parece ser que Haití ha estado suelto a su suerte. Los organismos internacionales han visto a Haití desde lejos, van las organizaciones, las ONG nada más a hacer negocios con ellos y finalmente no resuelven nada. Entonces el problema de Haití es serio no solamente para la República Dominicana sino también para la región entera. Ya vemos como en México gran parte de haitianos andan cruzando las fronteras, hay un problema en Chile, los brasileños ya han comenzado a deportar a los haitianos. O sea, al parecer son los hijos feos que nadie lo quiere en el planeta, entonces es un error. Y mientras más se agrava, más dificultades hay para los otros pueblos que estamos mirando de lejos un conflicto en el cual ellos solos no pueden resolverlo. ¿Te ve adecuada la militarización de la frontera? Sí, siempre, siempre, todos los países hacen eso. Cuando hay un país que tiene convulsiones sociales internas, el otro se resguarda, se hace frontera. Y lo que está haciendo la República Dominicana es lo correcto. O sea, militarizar es lo correcto. Tomar medidas y actuar siempre en consecuencia. O sea, sabiendo de que Haití es un pueblo que necesita siempre la solidaridad de los otros países. Pero sí, es correcto. Que militaricen la frontera por cualquier desbandada que pueda ocurrir de las personas que pueden salir huyéndole a la crisis. Ahora los dominicanos estamos pagando lo que está sucediendo en Haití. Desde hace mucho tiempo venimos con el mismo cuento. Esa historia no nos pertenece a nosotros. Estados Unidos, Francia, países grandes como Canadá, que le dan apoyo a Haití, se han echado para atrás. Entonces los dominicanos somos los responsables de esa consecuencia porque somos fronterizos. De igual manera como Estados Unidos con México, pero aquí hay un control. Entonces ahí hay que meter mano y controlar de la misma manera que lo está haciendo Estados Unidos, controlar allá también. Los haitianos que ocupen su parte y humildemente se le está llevando mercado a la misma frontera. Porque no nos dan la seguridad de poder penetrar a su territorio a beneficiarlo de mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que controlen la frontera. Controlado. Mira, la República Dominicana hace tiempo que viene cruzando una crisis referente a la frontera. ¿Por qué? Porque en Haití no hay autoridad. No hay autoridad y República Dominicana ha sido muy mano floja. Hace tiempo que ya deberían haber cerrado esa frontera. No obstante, los Estados Unidos y los grandes potenciales quieren tirar esa carga a la República Dominicana. Porque si los haitianos están protegidos por los franceses, entonces que vayan los franceses y se apoderan de ellos. Si los americanos tanto lo están protegiendo, que le abran el consulado y que le den asilo a todos los haitianos. No, pero entonces quieren buscar la parte húmeda, la República Dominicana. O sea que yo me opongo a que le den entrada para la República Dominicana y mano dura con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!